La Sala de lo Constitucional informó que el Gobierno no tiene la facultad para limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos que incumplan la cuarentena domiciliar y que las retenciones que han hecho son ilegales. De acuerdo con los magistrados de la Sala de lo Constitucional, solo una ley formal aprobada por la Asamblea Legislativa podrá autorizarle al Gobierno realizar retenciones de salvadoreños. Asimismo, ordenó que para verificar el cumplimiento de las medidas cautelares y de tutela adoptadas en este proceso, se delegará al Procurador de la Defensa de los Derechos Humanos, quien deberá enviar un informe cada cinco días hábiles a partir de la notificación de esta resolución y mientras duren las acciones gubernamentales en relación con la pandemia del COVID-19. Minutos después de la conocida resolución, el presidente Nayib Bukele escribió, La Sala de lo Constitucional delega al Procurador Inconstitucional para que tutele la cuarentena y trata de quitarnos todas las facultades para hacerla cumplir. Ninguna resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y a la salud del pueblo salvadoreño. Luego agregó, No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la Constitución. Así como no acataría una resolución que me ordena matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir. Cinco personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños, por más tinta y sellos que tengan. Una cosa es interpretar la Constitución, otra muy diferente es ordenar la muerte del pueblo. La Sala no tiene facultades para implementar o quitar medidas sanitarias, ni para decidir sobre contenciones epidemiológicas. Esas son facultades del Ministerio de Salud, conferidas en el Código de Salud, el cual la Constitución no permite derogar con una resolución de seguimiento de habeas corpus. La Sala, en sumisión a las órdenes de sus financistas, intenta cruzar sus propias limitantes. El mandatario concluyó, El gobierno de El Salvador continuará ejecutando al 100% el decreto ejecutivo 19. Todas sus disposiciones siguen intactas. Vamos a luchar contra la pandemia y los salvadoreños vamos a ganar. Sigamos las medidas y recuerde, si no es estrictamente necesario, quédate en casa. Edgardo Portillo, TCS Noticias.